Pues nada, vámonos, seguimos con Alan en el estudio de grabación de la tele donde hemos presenciado el programa de televisión de Mr. Thor y ha aparecido Sam Blake, el director de Remedy, el jefe jefazo, el capo Vale, hay que ir abajo, hay que ir a buscar la lámpara a la caja de zapatos Vamos a investigar todo esto Hemos venido por aquí, vamos a ver Claro, será abajo o por allí, porque por aquí Esta salida, a ver O es por aquí, es por aquí quizás, espérate Sí, creo que es por aquí, porque estas partes no hemos ido, ¿eh? Hace falta una llave, llave del conserje, la tenemos ahí Sí, basement tiene que ser subterráneo, o sótano, o algo así A ver, la tenemos abierta antes de bajar, a ver por aquí Si hay algo más Esto era el camerino ¿Y esto dónde daba? Estas son las salas de antes del escenario, vale Pues vámonos, por aquí ¿Cómo se ve, tío? Buah Vale, el mapa ya lo tenemos, ¿eh? Pero a mí, yo es que no soy mucho de usar mapa En el bosque lo he tenido que usar mil y una vez, porque era un lío, tío Sobre todo lo del icono Vale, mira, ya está aquí Ya está aquí la lámpara marcando algo, por allí ¿El entrevistador? Buenas noches Un escritor atrapado en un mundo onírico intenta escribir una historia que transforme la realidad Y así escapar Sufre visiones que se filtran desde realidades alternativas Visiones que le sirven de inspiración para sus relatos Que escribe para darles poder y hacerlos realidad Algunos de nosotros sabemos que al final triunfará Pero antes, algunas historias cambiarán por aquello de lo que están hechos los sueños Y serán lo que fueron Obras de ficción Quizá exista un ápice de verdad esperando ser desenterrado en ellas Un vistazo a realidades ocultas más allá de la nuestra Que nos ofrezcan nuevas e intrigantes posibilidades que contemplar en... Nike Springs Noches de primavera Y lo traducen como la noche se levanta Que hicieron un DLC, por cierto Que no lo he jugado, no me lo he comprado siquiera Porque es un DLC que chirría Un poquito, es mata-mata y se acabó Estoy esperando el DLC bueno que creo que sale el mes que viene Eso sí que trae una historia mejor Y amplía el universo Desde la segunda parte Una lámpara vieja en una caja de zapatos ¿Era eso lo que el conserje me había dejado? Esto es La lámpara mágica Gran novedad Era relevante Algo para crear luz en la oscuridad Gran novedad porque nos permite pasar de un mundo a otro, digamos Sentí una atracción magnética entre la lámpara y la luz elevada Usa la lámpara de ángel, la que así se llama Para mover las luces y crear una forma de avanzar A ver Cuando la luz entró en mi lámpara La estancia entera cambió Fue como estar en un sueño Se abrió una salida La lámpara zumbaba La bombilla brillaba Se había hecho la luz Quizá pudiera volver a moverla para crear una salida Es increíble que bien hecho, tío El cambio de rumbo Buah Es una sacada de lo que viene siendo allí abajo Una cosa tan normalita Tan... Una cosa normal, total Puede ser un utensilio nuevo Y la vida que da a la lámpara Sentí otra descarga de la lámpara Podía volver a usarla Por aquí Pero espérate Antes de usarla, Alan Aquí hay algo Bueno, eso es por donde hemos venido, supongo Vamos a hacerle caso Vamos a usarla aquí El brillo de la lámpara se desvaneció Y saltó a la luz de la habitación La luz reveló algo que estaba oculto en la oscuridad Pues sí Es un lugar de... De materiales Una sala de materiales Una habitación de materiales De música Vale, ahora por aquí Exit Y tenemos una escalera Que sube Como cambia el mundo la lámpara Maravilloso Y esto, tío Aquí también podemos cambiarla, eh Al principio es un poco liante A mí me pasó Me liaba bastante al principio la lámpara Pero ya cuando le vas pillando el rollo, tío Disfrutas con ella Tenía que buscar otra salida Ok Pues por donde estábamos Y otra puerta Y aquí hay otra puerta Mi lámpara Mi lámpara El interruptor El interruptor Lo perdí Pero ahora tengo la lámpara a la que arrancaron el interruptor Este lugar es una pesadilla No es real Pero es más auténtico que todo lo demás El peligro y el horror son reales Se nutren de mi mente Retuercen lo que encuentran en una realidad psicótica Estoy atrapado Escribo para escapar Ya lo he probado muchas veces He escrito infinitas historias No recuerdo cuántas Pero fracasar Debo seguir intentándolo Uso la historia para sumergirme Cada palabra es un paso más En esta espiral hacia la oscuridad Me sumerjo para encontrar la respuesta El mapa La locura La llave Y combinar todo Para crear la puerta Pero cómo abrir una puerta Que no es una puerta Que está en un lago Que no es un lago Fin de esta parte Wow Brutalísimo Encuentra una salida del estudio De la entrevista Vale Caja de zapatos No tenemos nada Ni equipo Ni nada En la recámara Cómo se puede hacer también las cosas Y con tanto cariño Cómo luego sale un producto como este Que es obra de arte Aparte de que Hay que ser un genio Para hacer algo así Ojito a lo que vamos a ver ahora Que llegamos a Nueva York De noche En una atmósfera Que te quita el hipo El teléfono sonó De algún modo Supe que la llamada Era para mí Espectacular Tío Sí señor Con esa bruma Esa nieblina En el apocalipsis total No hay nadie En la calle Todo abandonado Vale Quiero ver el teléfono Pero Quiero ver esto Porque es una locura Tío Hay una presencia Por ahí Mírala Ahí Esto es otro nivel Tío Esto estamos hablando De otro nivel Ver esto Es otro nivel Es que no tiene otro nombre Podría estar horas Tío Aquí quieto Mirando Unos detalles Tío Que flipas Perdido Lost Y aquí vemos Una pintada de Scratch Hay un mapa Ahí En esta pared He visto una pintada de Scratch Justo aquí Que va a ser Muy 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 importante Se trataba de algo importante Tenía que responder Muy muy importante El personaje de Scratch Vamos a coger el mapa El lugar oscuro Mapa Caldera Street Plaza Ya escuchamos lo de la calle Caldera Ni se referían aquí a Nueva York Vale ¿Hola? Alan Wake Sí ¿Sabes quién soy? No ¿Quién es? Ya nos ocuparemos Hay espías en todas partes Sombras Me invadió una sensación de déjà vu Había tenido ya esta conversación Alan Escúchame con atención La estación de la calle Caldera El metro Tendrás que ir allí Te llamaré más tarde Recuerda cogerlo ¿Te conozco? Nos conocemos de algún lugar Ya te has vuelto a olvidar Estamos juntos en esto Te tranquilo Se corta Te pierdo ¿Hola? ¿Hola? Tarjeta del metro ¿Qué bien se ve tío? Es que es muy loco La narrativa que tiene Y luego técnicamente Lo que es Es un músculo Es un portento Casey Iniciación 2 Este capítulo es la hostia Me encanta Busca la entrada De la estación de metro Vale Vamos hacia allí Lo que pasa es que no tenemos nada No tenemos absolutamente nada En el inventario No tenemos lámpara No tenemos Linterna Bueno, creo que no tenemos lámpara Me parece No lo sé No tenemos armas Así que vamos vacíos Como nos ataquen A correr Ahí está el apartamento Creo que era ahí ¿O dónde era? Aquí La torre del apartamento De la mujer De Alice Vale, estación de metro Creo que era por aquí Bueno, la lámpara Supongo que sí que la lleva Porque aquí la tenemos que usar El cartel de la estación De la calle Caldera Estaba allí Pero no había ninguna entrada Tenía que hacerla aparecer ¿Y si usaba la lámpara Para mostrar la entrada A la estación? Hay que usar la lámpara Aquí no nos deja Joder No te preocupes Solo pasaba por aquí Las sombras se agitaron Como si hubiera una presencia Pero no había nadie Y quería que siguiera siendo así Que ambientación Por Dios Que maravilla Tenemos presencia Alrededor Por todos los sitios A ver ¿Cómo lo hacíamos? Aquí Allí hay una luz Muy fuerte al fondo En aquel callejón Voy a ir para allí A ver si puedo llegar Aquí no me deja activarla Pero que Tenía la lámpara En la mano Pero inservible Necesito encontrar Una luz para ella Hasta activar Primero hay que activar La lámpara Con una luz potente Como aquella de allí Que estoy viendo creo Y a partir de ahí Ya te deja manipularla Ir pasando Traspasando la luz De una fuente A otra digamos Creo que era por aquí Mike Springs New season coming soon El caso de Casey Close Casey O Casey O Casey Algo así ¿No? Call Casey Casey el frío Bueno Hostia Cuidado que hay una aquí Presencia Otra por aquí Esto es un capitulón Madre mía Así lo describía La página Que diablos Casey Hola Estaba en el show De Thor Alan Wake El escritor Soy Alex Casey Investigo un asesinato Venga ¿Qué ¿Qué es esto? Hay una prueba El manuscrito De una novela ¿Sabes algo al respecto? ¿Un manuscrito? ¿Qué manuscrito? Tengo que verlo Se dice que en el manuscrito Están los detalles De los asesinatos Una secta Seguía la historia Para sus asesinatos ¿Era Wake su líder? ¿La había escrito? ¿Hasta dónde llegaría Para crear Una obra de arte? ¿O sería él La próxima víctima? Quédate aquí No, espera Necesito un arma Ni que caiga Es espectacular El filtro De color Me recuerda A las novelas O sea A las películas De Frank Miller Como Sin City Parece que es la muerte De Casey Y aquí podemos recuperar Exacto Por fin Bien Revolver Con 30 balacas Era una reminiscencia De los libros Que llevaba años Escribiendo Al coger la pistola De Casey Me sentí como si Adoptara el papel De detective Ahora cojo otro rol Que es de detective En vez de escritor Aquí podemos usar La lámpara Pero vamos a ver Un momento Si podríamos entrar aquí Vale, no Porque no hay puerta Ahora que yo active La lámpara En teoría Sí que habrá Callejón Vale Correcto Pero antes Vamos a mirar El callejón Vale Entras por el callejón Allí Y sales justo aquí Donde murió Casey Supuestamente Y aquí tenemos Flechas amarillas A ver Hay una flecha Ahí No veo aquí otra A ver aquí si veo alguna Mira aquí está Son las palabras Usa palabras de poder Para fortalecer a Wake O sea habilidades Vamos allá Sin alas en la sala De escritura Que ya me viene De la primera partida Que hice Veis Tengo aquí Tres hechas De ocho Aquí tengo dos De tres Aquí tengo una De tres Bueno esta está hecha Entonces Palabras de arreglo Tres de tres Palabras de guerra Por ejemplo No tengo ninguna Podría acabar Una rama de estas Por ejemplo Palabras de acción Me queda una Ah pero no me deja usarlo No sé por qué No me deja Y esto que es El mapa Vale Es enorme Todas las calles Tele y radio Desmarcamos todo Vale No me deja usar todavía No sé si es que necesito Alguna cosa O si es que esta En concreto Claro Yo supongo que es que esta Ya la tengo abierta Por eso no me deja usarla Porque ya la abrí La primera vez Tiene que ser eso Claro Hostia todo lo que viene por ahí A ver Un momento Voy a poner en ranura rápida Las cositas que hay aquí Mierda No me da tiempo Creo que lo suyo Va a ser ir corriendo Mejor Pasar de estos Pasa 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 De ellos Por más tiros Que le estoy metiendo Parece que no le hace Mucha cosa De momento Cuidado Bien Esquivando Vale Y aquí que Rápido Perfecto Atrás Carga Como chupan balas Tío Lo que no tenemos Vida No Alan A ver si puedo No No hay No hay No hay Ahora hay que volver Al metro Cuidado Además no es que corra mucho Ni Saga Ni Alan Lo hacen así Para que sea más survival Esa sensación De Defensión Un poco Aquí podemos usar Para entrar al metro Ahora sí Voila Se hizo la luz Caldera Street Station Cuidado Que vienen Necesito curaciones Estación de la calle Caldera Vale Dame curación No No me da curación Me da pilas A ver aquí Vale curación No la coge Tío No me la coge Está ahí Ahora Perfecto Y me la voy a meter Ya esa Es un analgésico Nos irá curando Poquito a poco Y ahora vamos a activar Aquí la luz Lo que no me acuerdo Exactamente Ahora aquí no hay carga Vale Sí Esto era un poco Puzzlecito Para activarla Tenemos que coger la luz De otro sitio Algo me suena Esto era una parte Que me encallé Un poco En el primer momento Que vine Había que coger la luz Creo Ojo Cuidado Había que llevar la luz Hacia otro lado Entrar Pero claro Cuando lo quitabas De aquí Se iba No sé si esta iba Creo que no ¿No? No Claro Primero la tengo que cargar De esta Hay que cargarla De aquí No sé si se pasaba A esta de aquí Se abría otro camino Por aquí arriba Lo que pasa Que esta entrada Ahora desaparecía Del metro Claro Entonces había que cogerla Había que cogerla De otro lugar Esto sí que me llevó Un rato Pillarlo el rollo Vamos a investigar Esta parte nueva No hay nada Creo que ahora vamos Por los tejados Vamos por los tejados De las casas Y tal Bueno pero es difícil Pero hay casas no hay Es Nueva York Todos son rascacielos Prácticamente Por aquí ¿Vale? Buah No me jodas Tío Uh Somos rodeados Y yo no quiero Enfrentarme a ninguno De estos Porque Gasto mucha munición Me la voy a jugar A pasar rápido A la puerta A ver si puedo Vale Perfecto No me quiero liar a ti Que se gastan las balas Cuidado Rápido La sala está Bien Aquí no pueden entrar Porque esto es sala segura Vale Caja de zapatos Ahora nos ha aparecido Un rifle de estos de caza Que es Bueno Una escopeta de dos cañones Que me la voy a poner Pero ya Esto me viene De la primera partida Que hice Segurísimo Y la pistola de bengalas La he lanzado bengalas Que la voy a meter aquí Vale Entonces voy a intentar Hacer acceso rápido Para la escopeta La pondré aquí Lo haré como saga Prácticamente Y la de bengalas La pondremos arriba Tenemos el objetivo Usar la luz Para entrar en la estación De la calle Caldera Guardar rápido Vale Y aquí una caja Con más luz Bien Un analgésico Creo que es Y pilas Uno o dos Me ha dado Oh no Uno Vale Me lo voy a zumbar Así me curaré Casi al tope Y hay que seguir Investigando esta zona Con las presencias aquí Han desaparecido ahora Están por ahí rondando Pero al menos Han ido de aquí De la entrada Y ahí hay más Palabras Se ven las flechas amarillas Vale Aquí está el cherry breaker Y por aquí Teníamos otra Puerta Que no sé a dónde va Esto se va para arriba Y para arriba Y para arriba A ver Voy a ver al cherry primero Ojo que vienen Vamos para arriba Rápido Y aquí hay que mirar Por los rincones Porque pueden haber Cajas Para coger luz Mira aquí hay una A ver Otro analgésico Sale el cherry baker Que en teoría estaba muerto Que murió en teoría En la morgue Hola 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 No recuerdo mal Cuando estábamos con saga Llevo eso Llevo el mapa Lugar oscuro Perdón ¿Te conozco? ¿Qué tal la luz? Amnesia otra vez Sí, nos conocemos Soy Team Breaker Compartimos notas He avanzado algo Con el mapa Pero si quieres Echar un vistazo Aunque aún no he encontrado El tipo misterioso ¿Haces un mapa? Lo intento Aunque es difícil Cartografiar un sueño Al final Al final acabo En lugares inesperados Encuentro cosas interesantes Como esas marcas fotosensibles Pero ni rastro de lo que busco Puedes echar un vistazo Si quieres De paso que investigo Voy acumulando suministros Si encuentras un alijo Coge lo que necesites Te agradecemos la ayuda Ya lo he hecho Ya he cogido cosas A ver ¿Quién es el tipo misterioso? ¿Quién es el misterioso? Si lo supiera Ya no sería un misterio Solo tengo un nombre Warling Door ¿El entrevistador? No Eso no me encaja El tipo tiene muchas personalidades Pero entrevistador Seguiré buscando Como la película de Múltiple Múltiples personalidades Esa es mi pared de pirado Intento sacarle sentido a todo No me juzgues Te la cambio por la mía Recuerda Estaba en la morgue A punto de entregarle las pruebas Al FBI Door me transportó hasta aquí Ah, entonces no murió Vale Vale, es que no me acordaba bien A este sueño realidad ¿Por qué? O sea, fue teletransportado En teoría a este lugar Por el presentador Por el Door El Sherry Breaker ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Causa? ¿Por qué yo? Factores Hechos Vacíos temporales Sin memoria Hasta ahora Siempre termino aquí Se me olvidará cuando salga Me han abducido Alienígenas Door Omnis Poliedros Sueños Yo, pero no yo Otros que conozco Y aún así son diferentes A mujer pediroja Que rayada ¿Algo más que decirnos? No Nos vemos Ok Buah, ahora van a destajo estos Las presencias Hay que ir a la derecha A la puerta aquella y subir Ahora van a estar por aquí Estos pulgando Esta palabra Esta palabra creo que ya la vi también Mira Ahí está para hacer la No me acuerdo como se llamaba eso Rápido Mira Míralos Lo que he visto abajo Uy, aquí hay un montón Por aquí no se puede Por ahí tampoco Pues habrá que ir por aquí Uy, que vienen Vienen a piñón Estamos en una obra Total Esta parte ya hemos estado Pero por la otra parte Diría yo Un vagón Que no podré entrar Salen todos los sitios El cabernazo del presentador El door Aquí podemos bajar Y volvemos a la calle Sí, pues es donde estábamos Es donde hemos subido Pero ahora hemos hecho la vuelta Por otro sitio Ahora hay que intentar entrar A la estación de metro Con el tema de la lámpara Lo que pasa es que Era un puzzle enrevesado Ahora no me acuerdo Donde había que activarla Porque si la quito de aquí La abro allí Pero no me abre por dentro Había que hacer otra carga Por aquí en algún sitio Pero que no recuerdo dónde Igual aquí A ver, espera Voy a dar la valla Por ahí Esa escalera Pero está cerrado Vale, hay que abrir aquí Otro portal de aquellos Con la lámpara Creo Que seguramente Si le activo aquí La podré abrir A ver Mira de aquí A ver Ahora sí que estará abierto Supongo A ver Ah, pues no Y por aquí Tampoco está abierto Supongo Sigue cerrado ¿No? Sí Estaba atrancada Por fuera Y por detrás Por aquí No 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 hay suficiente luz A ver La activo aquí Justo donde está El camión de la basura A ver si ahora Está esto abierto O algo No Sigue igual Y a ver la otra parte Si sigue igual Sí Sigue igual Esto era un poco rayante Me acuerdo que me costó bastante Pasar por esta parte Esto creo que estaba cerrado Sí Ahí no hay sitio Vale Se tiene que hacer desde aquí De alguna manera A ver desde aquí Nos seguimos igual No Sigue igual A ver O quizá desde arriba De alguna manera pasar Pero no creo Es que no me suena Es que sí Me acuerdo que pasábamos atrás Y está el taxi Aquel Aquí es un taxi O algo parecido Un taxi Esto sigue cerrado Aquí Vale Y si abro la estación De metro Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Espera Ojo aquí Abro la estación De metro Y en vez de entrar A la estación de metro Me voy hacia la zona Donde estaba ahora Para intentar entrar A ver ahora Vale Y ahora vuelvo para allí A ver si funciona Esto sigue igual Y esto También Y si de aquí la abro ahora Claro Claro es que no me deja No me deja Y claro Aquí no puedo pasar todavía Porque la llevo vacía No sé Vale Es que solo la puedo enganchar aquí Tío Solo la puedo enganchar aquí Por lo que veo Es la única Es la única Es la única farola Que me deja enganchar la lámpara Esta no ilumina lo suficiente Y no puedo Y la otra pasa lo mismo Pues por narices Tengo que engancharla aquí El tema es luego Ah Espérate Que la luz De aquel coche Igual nos da aquí Suficiente para activarla No 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 llega lo suficiente Todavía no llega lo suficiente No A ver Sigue sin activarse Ostia Como era esto No me acuerdo Me acuerdo de eso Que me dio bastante por saco De eso sí que me acuerdo Y es que arriba Desde arriba No he visto nada Nada en claro No sé si desde arriba Se puede cruzar A lo mejor A lo mejor era cruzando por aquí A ver Si hay algún camino Para llegar a la zona aquella del coche Que sería esta parte de allí Tengo que llegar allí Y aquí no puedo activar lámpara Ni nada Vamos a volver a subir A ver si hay algún camino Tío Es que tiene que ser por aquí De alguna manera Cruzar por aquí Allí Porque no le veo No le veo otra Mira ahí hay una escalera Que sube Vale, 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 vale Rápido Aquí hay una escalera Que no la había visto antes Y aquí hay una caja Rápido Antes de que me ataquen estos Rápido Arriba Ah, será por aquí Supongo Busca a Alice Encuentra a Alice Find Alice Encuentra a Alice Ah, por aquí no hemos pasado antes Cerca del eco Desde un ángulo concreto Vale, se llamaba eco esto Tenemos que hacer que este eco Se junte a ese Ahora La lluvia buscaba Lavar los pecados De la ciudad Pero ciertos pecados Las pruebas De crímenes perpetrados Jamás desaparecieron Y menos con la lluvia Y con todas las terapias Del mundo Con el doctor Jack Daniels No se fueron Moratones Bajo la piel Como tatuajes Moratones En el alma Cicatrices En el corazón La lluvia Jamás paró Y yo Jamás Deje de beber El whisky Tío El whisky O sea que esto Esta subida aquí Solo era para el eco Por lo que veo Esta subida aquí Solo era para el eco este Que hemos tenido ahora Con Kishi Seguimos en las mismas Con el tema De cruzar aquella parte Tenemos que investigar bien Porque yo es que estoy seguro Que entonces Tiene que ser por aquí Por los tejados La única manera de llegar Cuidado Por aquí no puedo ir Solo puedo ir por la puerta Que bien hecho está Este puto juego Es ficción y realidad La bestia Esa puerta La tenemos abierta Ahí estaba el sheriff Hay que mirarse Alguna bajada Por aquí Mira Aquí donde da esto Pasa para allí Allí no hemos ido Y aquí tenemos otro eco O sea otra palabra De poder Voy a mirar Voy a mirar Si esta la he conseguido ¿No? Para ver esta acción No Esta ya la habíamos conseguido La primera vez que lo jugué Pero no me he dejado usarla Y ahora aquí Si que tengo que acargarme A estos Porque están en medio Justo y no puedo pasar Ah vale Ahora creo que sí Estamos en la otra parte Donde yo quería Vamos a mirar Vamos a mirar este callejón Esta puerta estaba bloqueada Y ahora la abrimos Y ahí está el camión De la basura Sí Perfecto Ya lo hemos encontrado Y mira que rico Curación Y munición Perfecto Ahora sí En el inventario Tengo esto Me falta poner curas En el inventario O sea En la ranura rápida La voy a poner Abajo del todo Así si me equivoco Y la hago así abajo No Te pasa igual Vale vale Aquí tengo cuidado con eso La escopeta de dos cañones Solo puede llevar dos a la vez Sí Vale Y ahora aquí la lámpara Va a ser súper útil Para poder abrir camino Para el metro Para calle Caldera Partida guardada Hemos avanzado Había un taxi aquí Voy a mirar Si hay alguna caja Por aquí De luz La ambientación Es que es la hostia Es de lo mejor Que he visto nunca Tiene un nivel increíble Aquella puerta Es la que nos da acceso allí Podemos abrirla Para hacer paso Pero antes de ir allí Me quiero mirar Lo que hay aquí Arriba Los neones Con los colores Estos están Vivos Tío Rojo Verde Azul Aquí no hay Aquí no hay nada Y aquí Es para encontrar otra palabra De poder Aquí Pues no sé si esta la tuve Palabra de guerra Hallada Esta no la conseguí Creo En mi primera partida Palabra de guerra Esta creo que sí Que la puedo usar Sí, esta sí Punto y final Aumenta el daño Infligido por la última bala En la cámara del revólver Un 25% Pintar la ciudad Aumenta el daño De la escopeta De dos cañones En un 25 Al acertar a varios enemigos Con un solo disparo Daño revertido Restar a un 15% De salud máxima Al conseguir un impacto directo Con el lanzabengalas Son buenas todas Tío Voy a usar la de lanzabengalas Vale Para completar Hay que hacer 3 en todas Vale Palabras de arreglo Tengo alguna Es que ahora lo veo Marcado de un amarillo distinto Como un amarillo más fuerte Un verde amarillo Así raro Tengo Sí, vale Ya tengo de esto Rayos divinos Aumenta la salud máxima Entonces lo que he ido consiguiendo De palabras de poder Aunque ya las había conseguido Las puedo ir utilizando Para otras Ahora lo he pillado Me parece Aumenta la salud máxima Restaurada en los refugios Seguros Un 30% Esta es buenísima Y esta restaura Un 50% de salud máxima Al descubrir una nueva palabra de poder Voy a hacer esta Voy a hacerla en el medio Perfecto Perfecto Ah Entonces ahora tendré El 30 al 60 En el siguiente que haga Será un 60 Según pone aquí Vale ¿Y palabras de lámpara? ¿Tengo alguna? Sí, sí que tengo Atracción principal Restaura 50% de salud Por cada segundo Al usar e intensificar Linterna contra las sombras hostiles Esta me la pongo Vale Y no tengo más Vale Tengo que ir mirando todo esto Tengo que ir mirando todo esto Porque si no Vamos mal Ok Y aquí no hay nada más Ninguna caja Ni nada No aparece Vale Pues habrá que salir ya de aquí Habrá que bajar Y usar la lámpara aquí Me parece Para poder entrar a la estación caldera Mira aquí se puede usar Aquí La policía Ahora era un taxi Y ahora es un coche de poli Qué guapo New York Police Department Vámonos 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 Que vienen estos Mírate los que hay chaval Corre 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 Y ahora tengo que abrir allí ¿No? Sí Porque directamente La tengo vacía Espérate 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 un momento Creo que la tengo O sea aquí No Vale La puedo usar aquí ¿La puedo cargar aquí? Sí Aquí Y ahora la tengo Llena Se supone Para poderla usar aquí O no No Vale Espérate Me falta una cosa La tendré que abrir Gigantes en el otro Entonces Me parece Un poco liante esto No, claro El tema es que ahora hemos iluminado dos a la vez Antes teníamos solo una Y cuando la sacábamos de una Pues lógicamente teníamos que encender otra Y aquí se apagaba ¿Qué ocurre? Que ahora en teoría la puedo encender aquí O sea cargar aquí O cargar aquí Ya tenemos dos puntos para cargar Entonces la cargo aquí Esta parte ahora no me interesa Y la que me interesa es esta Y como ya la tengo abierta Porque la había cargado de allí Ahora ya puedo abrir aquí el portal que hay Perfecto Ahora sí Ahora sí Abriríamos un camino secreto aquí Un pasaje a otra dimensión Ahí está Yeah Las puertas a la plataforma estaban cerradas Pero tenía un billete Sí, el billete que cayó de la cabina telefónica Cuando nos llamó aquel tipo misterioso Que él se cabreó Y le metió así con el Con el teléfono a la cabina Y cayó la tarjeta Ahora que se ha abierto esta zona Entre comillas nueva No sé si hay algo nuevo De loot Parece que no No, vale O sí, mira Aquí sí Esto creo que no estaba abierta Esta cataquilla Podemos entrar por ahí Supongo O por aquí Hay dos pases Los dos van al mismo sitio Eh, tarjeta del metro Perfecto Y creo que voy a parar por aquí Que es un momento maravilloso Justo antes de entrar Al metro A las A los A las vías del metro Y a los vagones Y toda esta zona Que esta zona Venía mucha Mucha presencia oscura Muchos sectarios O sea, era de mucha acción Y con algún que otro Poodle Está muy guapa esta zona Con Alan Así que lo paro por aquí Y ahora nada Seguimos Adiós Vamos a ver.